Música 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 Ya empezó el final Música 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 Para que sos mi amigo Y que no me perderás Y te cerraré el camino Por decirme que es verdad Pero nunca estarás solo Porque allí yo voy a estar Música 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 Llorarás Amigo Música 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 Y me buscarás Música Música Un lugar Pasará un poco de tiempo Y ya no me verás Toda vez pasará el tiempo Y a ver me volverás Y ya no me verás Y ya no me verás